Ahí está. Lo que estuve haciendo es consiguiendo dinero, subiendo de nivel y comprando más cosas. De equipo tengo todo esto. No sé si ponerle esta o dejarme esa. Oscuridad, daño por cabeza. Este tiene daño por cabeza. Bueno, me la dejo por si acaso. El otro tiene más recuperación. Tiene 2.6, tiene 1.2. Es acrítico. Daño en la cabeza. Bueno, lo dejo así. Las mascotas no quieren cambiar. Nada, creo que tengo que pasar el nivel 2. La tienda está igual. Ya no me ofrece unas armas de nivel 17. Nivel 18. Tumba del terror. Es lo que no puede pasar. Ya tengo más diamantes. Tenía como 700, pero me las estuve gastando para que me diera más propuestas de armas. Al final, pues quise esta. La mascota del leopardo de nieve también lo cambié. Tenía 900 y ahora tiene 1.000. Me compré el de 1.000. El siguiente sería en estos dos. Listo. ¿Está abajo? ¿Está abajo? Aquí está. Hay un problema con la vida Dice que es 440 Y luego se baja 439 Ahorita se vio Hasta donde ve Si es que lo puedo pasar Listo Siguen estos Oh monjes, son muchos Oh oh Falla un montón de disparos Que se te junden es malo Listo Siguen las ratas O los ratones El jefe está más adelante No me acuerdo quién era Ahí está No No Y la víbora Ya me acordé Pero Primero acabo con todos Listo Listo Espera que se recupere la vida Ya está Ahora sí Este pato tiene veneno Me va a matar Me va a matar Ya llegué a la tumba Ya llegué a la tumba de la reina ¿Quién será? ¿Tú? Listo Acá hay demasiados Primero tú Primero tú Luego tú Basto Hacer una araña Hacer una araña Hacer una araña Listo Listo Van estos Van estos dos vatos Casi Está chido A ver Es mejor que mi casco Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor De 400 Me aumentó ¿Cuánto fue? Me aumentó 100 creo Eran 420 Ya está Pues bajo ¿Será más fuerte? Si el otro casi me mata ¿Cómo será este? Me pregunto Me pregunto Si vería un capítulo 3 Listo ¿De verás? ¿Aquí no hay runas? 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 Llama de la muerte Ahí está Ah, se murieron rápido Parece que se rindieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, no me lo digo ¿Qué es eso? A lo mejor me sirve el reloj. A ver. No. ¿Cómo ataco? Necesito acabar con esos vatos. Está demasiado cerca. Necesito que se separe. Justo ahí. Justo ahí. Gracias. Ahora sí, acabar con ella. Lo bueno es que ataca a distancia. Ahí voy, muévete. Un golpe te baja 200. En círculo Más fácil el círculo No le estoy dando Casi me da Listo El reloj clásico Ese es el bueno Y a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Se acaba aquí o qué? Se puede seguir Se puede seguir Deja a ver qué venden ¿Tú? Listo un arma mejor Que la que tengo Veintitrés Es un nivel dieciocho Veintidós Ya salieron más mascotas mejores Esta es la que quiero Pero Esto no lo puedo Veintiocho mil No, hombre Más tengo dieciséis Está muy caro Oh, este jaguar está chido Está mejor que el nivel 22 Pero el nivel 22 Pero el nivel 22 es raro Este es legendario El 15 Se lo necesitaba hace un montón de rato Dieciocho a treinta y seis Veintiocho cuarenta Veintidós a cuarenta Veinticinco cuarenta y tres Pues dame ese A ver si no me arrepiento Adiós Adiós Bueno, por lo menos Recuperé cuatro mil Esta está muy buena Cincuenta y un mil Está muy caro Una de nivel 18 Diecinueve No venden Se salta en el veinti El dieciocho El diecinueve Así que estos No me sirven demasiado Ahí está Por si acaso Está muy caro A ver si puedo pasar esta Una ballesta Va a estar muy difícil Ya se murió la mascota Necesito otra arma Más buena Que esta Doscientos Cinco Este es de normal Creo Paso Farmer A la